Mi nombre es Natalia Salas, soy economista, cuento con maestrías en políticas públicas y en investigación en derecho. En esta oportunidad en el espacio de la Cátedra Libre de Estudios Trans, espacio que considero muy necesario para visibilizar la producción académica de diferentes personas trans en el continente, toda vez pues que el lugar de las personas trans dentro de la academia siempre es el de sujeto de investigación, no se nos concibe, no se nos imagina como que nosotras podamos ocupar un lugar de investigadores, de investigadoras y creo que en ese sentido me complace mucho exponer acá el trabajo derecho y cambio social, un ejercicio aplicado desde vidas trans, trabajo que desarrollé en el curso de mi segunda maestría y que fue publicado en la revista Cadernos Pagüe, la Universidad de Campinas en noviembre del año pasado. En este trabajo yo busco digamos rastrear el rol del derecho en las posibilidades de cambio social para las personas trans en el país y digamos trato de lograrlo a partir de un ejercicio comparativo entre digamos la forma como las personas trans hemos construido significados en torno a litigios por la modificación de nuestro nombre legal ante el sistema nacional de identificación en distintas instancias por una parte también en términos de las modificaciones corporales centrales a la identidad de género que han buscado algunas personas trans. Eso digamos lo comparo a la luz del ejercicio de cambio social que estudia o que plantea Michael McCann para documentar los litigios por la igualdad salarial de las mujeres en Estados Unidos. Lo comparo con las reformas legales y más ampliamente con el ejercicio de representación que adelantan digamos las ONGs, LGBTI, al menos las más mediáticas acá en el país. Entonces para lograrlo primero yo me propuse construir un tejido etnográfico, autoetnográfico en el que pudiera obtener las reflexividades y la forma como las personas trans hemos construido significados en torno a las interacciones difíciles que hemos tenido frente a la operación de digamos funcionarios públicos que han hecho uso de su discrecionalidad para discriminarnos. De alguna forma yo me separo de esta concepción hegemónica del derecho hiperformalista que cree que el derecho es digamos desde toda su auríola de majestuosidad un ejercicio digamos de neutralidad en el que imparcialmente se reparte digamos justicia para posicionarme en un lugar más crítico desde la sociología jurídica en el que siguiendo a García Villegas por ejemplo cuando habla de por qué se producen en el caso concreto de Colombia tanto derecho y tanto derecho que no se cumple y él dice que es que ese derecho le apunta a legitimar a los actores que están dando esta producción normativa. Yo me posiciono desde allí para de alguna forma documentar que las personas trans en estas interacciones podemos ir forjando o vamos forjando una conciencia legal por la que damos cuenta que digamos las actuaciones de estos operadores públicos en la justicia, en la identificación, en la salud pues está permeada por una serie de cargas ideológicas que son desfavorables a las personas trans pero que así mismo cuando estamos en el curso de estos litigios pues vamos adquiriendo digamos un compromiso con estas causas, vamos intensificando los vínculos entre activistas, vamos ampliando el alcance de las reivindicaciones y que en ese sentido podemos hablar de unos factores que impulsan el cambio social en los términos que lo propone Macán frente a lo que es el ejercicio de estas ONGs del sector LGBTI que según personas que tuve la oportunidad de entrevistar que trabajaron en estas unidades pues digamos se guían por unas prácticas clientelares, unas tecnificaciones burocráticas por las cuales se separan de las bases y simplemente digamos se orientan hacia la satisfacción de digamos sus financiadores internacionales en digamos en unos esquemas de reproducción de los modelos desarrollistas norte-sur por los cuales se entiende pues que acá en estos países del sur global pues necesitamos como estos esquemas de digamos de gobernanza y de representación de la movilización social. Creo que mi trabajo digamos recoge estos debates tan actuales que se dan dentro de la teoría jurídica y que también y esto es muy importante pone digamos siembra lo que debería ser un cuestionamiento cada vez mayor sobre el rol de estos actores que digamos están representados en los liderazgos de personas sobre todo gays y lesbianas que utilizan de manera instrumental la reivindicación de las personas trans para obtener unas rentas. ¡Gracias!